Ahora, para que disfrutes más, Cable Multivisión les ofrece Internet Ilimitado. 2 megas a 180 quetzales, 4 megas a 200 quetzales, 6 megas a 220 quetzales, 8 megas a 240 quetzales, 10 megas a 260 quetzales, 20 megas a 340 quetzales, 30 megas a 440 quetzales. Todos los paquetes incluyen cable gratis. Solicítalo ya a los teléfonos 4720-5290, 4771-3247, 7884-9189 y 4035-7170. Internet Ilimitado de Cable Multivisión.